Hola, soy su amigo Luis Jaimes y les invito a que... Hola, soy su amigo Luis Jaimes y los invito a que escuchen y nos. Hola, soy su amigo Luis Jaimes y los invito a que vean. ¿Cómo están amigos? Soy su compañero Luis Jaimes, la nueva sangre de la tierra cálida. Hola, soy su amigo Luis Jaimes y los invito... No, a este niño yo no los invito. Corazón, nunca te vayas.